Ojo con ellas Andan por ahí con su atrevido miedo Portando sus cuarenta y tantos Lindas, leídas, viajadas, sensibles Ojo con ellas Vienen de cerrar una puerta con decisión Pero sin olvido Amaron, construyeron, parieron, cumplieron Amaron a su hombre, dieron alas a sus crías Y ahora desentumecieron las suyas Y ahí estaban intactas, brillantes, soberbias Majestuosas, listas para el vuelo No ya la de un hornero Sino la de una gaviota Soberana, soberana, curiosa Saben de la vida y de tu hambre Porque con su cuerpo han sabido saciarlas Versadas en economía Lo aplican en el gesto, en el andar En la exacta sensualidad Saben del amor y en todos sus colores Del rojo resplandeciente al mustio gris Prontas a sentir Van con una vieja canción en los labios Profunda intensidad en la mirada Y delicada seguridad en la sonrisa Pero si esta advertencia es tardía Y descubres que ya no puedes dejar de pensar en ella Ten cuidado De ahora en adelante No te equivoques No lo arruines No le mandes un mensaje de texto Invítala a un café Con tiempo No recurras al email Preferirá sin dudas Un poema en una servilleta No les hagas promesas No les vendas imagen Mejor exhibe tu autenticidad Más despojada No caigas por rellenar En aturdido ruido vacuo Mejor deja que respire Un silencio en común Vienen de quemar las naves Y cambiar comodidad indolente por riesgo vital Caminan por un camino incierto Pero elegido En su cartera hay fotos Un perfume Algunas lágrimas En su mirada Una decisión Ojo con ellas Tal vez si tienes suerte Hay una en tu camino No les hagas promesas No le mandes un canon Lo que te puse Algo Lo que te puse Un saludo